Querido Sai, ¿te acuerdas de las tormentas de arena en el campo de refugiados? Aunque ya hace tiempo que me fui de allí, esa imagen sigue en mi memoria. A veces París me recuerda a Xuxa, pero aquí, en lugar de la arena, son las nubes las que no nos dejan ver el horizonte. A pesar de ello, París es una gran ciudad, llena de cultura, de lugares bellos, de museos, de conciertos y con una diversidad cultural asombrosa. Aquí vivieron pintores como Picasso o Whistler, artistas que viajaron para abrir sus horizontes y, como vosotros, no podían volver a sus países por culpa de la guerra. Pienso en vosotros a menudo, sobre todo durante las clases del Máster en Acción Humanitaria y desafíos estratégicos que estoy cursando gracias a una beca de la Caixa. He aprendido mucho en estos seis meses que llevo aquí. Iris y Bioforce son dos buenas escuelas. Poco a poco voy adquiriendo las herramientas y conocimientos necesarios que me permitirán construir buenos proyectos de ayuda humanitaria. He conocido a gente que os encantaría. Personas Mia Vilmea, como tú dirías. Aga, Perrin, Marianne, Mo y otros muchos compañeros y amigos con los que comparto intereses, discuto ideas y que me hacen crecer en este ámbito tan complejo de la ayuda humanitaria. Todos tenemos las mismas ganas de actuar. Estoy viviendo una experiencia apasionante, aunque echo de menos a mis padres y mis amigos, Madrid. Quería agradeceros a ti y al resto de personas del campo de Shusha la fuerza que me dais para seguir adelante, para sentir que mi esfuerzo serviría para algo útil. Me siento afortunada por toda la gente que cree en mí y espero poder devolver algún día, en forma de ayuda humanitaria, todo lo que representa esta oportunidad que me han dado. Un abrazo, Laura.